Expresa su firme apoyo al régimen de aportaciones privadas, a su presidente, la licenciada Tetei Martínez, y elogia el espíritu tripartito de su consejo directivo, por la excelente labor desarrollada en pro del interés público de esta organización que pertenece a los trabajadores de la empresa privada. Por sus logros, producto del consenso y de la convergencia entre los sectores privados y sector laboral, con la presencia del sector público, que hace que el RAP sí cumpla su función social y sirva de modelo a otras organizaciones presentes y futuras del país. Y el COEP reconoce el éxito de lo que es un gobierno tripartito, sector privado, sector obrero y el sector gobierno. Juntos, tomando decisiones de una forma eficiente en el manejo del RAP, eso es exactamente lo mismo que pretendemos para el IFO, un gobierno tripartito en que todos los sectores converjamos en objetivos comunes, que es el bien general.